el problema que presenta si yo la conecto pues enciende automáticamente vamos a hacer la prueba la voy a conectar a la energía y como ustedes pueden observar nosotros vamos a proceder a desarmarla utilizando un desarmador como éste vamos a quitar todos los pernos que tiene para ver en sí cuál es el problema que se presenta ustedes pueden observar está un poco sucia ocupa mucho sucio porque se le va derramando lo que es líquido dentro entonces eso hace que se mantenga muy sucia vamos a ver cuál es el problema que presenta las teclas nosotros vamos a ver y a desarmar esta parte de por acá el teclado por lo que puede entender es que le ha caído varios líquidos ahí y el teclado está un poco duro vamos a quitar todos los pernos que tenga para nosotros poder observar el teclado directamente y Gracias por ver el video. 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 Gracias.